Un escolta del alcalde de Aguadas estrelló uno de los carros adscritos a la administración municipal de dicha localidad. Un estruendo despertó a los habitantes de una calle de Chinchiná en la madrugada del pasado lunes. Al asomarse vieron un Nissan modelo 2013 de placas OUE547 que chocó por detrás y lanzó contra una pared a un Chevrolet de placas HNK520 perteneciente al Banco Finandina. En el hecho afortunadamente no hubo heridos, sin embargo lo que reprocharon los curiosos es que el conductor del Nissan marcó grado 2 en la prueba de alcoholemia que a esa hora le realizaron los policías. Muchos más se alarmaron cuando se enteraron de que se trataba de un carro oficial adscrito a la alcaldía de Aguadas y que el conductor era el escolta del mandatario de ese municipio. El alcalde de Aguadas, Oscar Johnny Zapata, indicó que el escolta implicado en el caso lleva menos de un mes a su servicio. El grado 2 en la prueba de alcoholemia da suspensión de licencia por cinco años, multa de 8 millones 273 mil pesos, trabajo comunitario por 40 horas e inmovilización del carro por seis días hábiles. Gracias. Gracias.